Muy bien, realmente me siento muy feliz y en este día tan especial, como ya me presentó Saúl, mi nombre es Grady, está aquí, bien, antes de conocer DxN estaba estudiando la carrera de licenciatura de enfermería, porque mis papás me habían inculcado que estudié y también estaba trabajando en un restaurante como mesera y atendiendo lo que es de la comida y la tienda, y desde mis 15 años he empezado a trabajar, siempre me ha gustado tener dinero en el bolsillo, nunca me ha gustado estar sin ni un centavo, me sentía impotente, porque si yo tengo dos manos, dos pies, ¿por qué no puedo trabajar? Y en ese transcurso que empecé a trabajar, salir del colegio, salir promoción, seguía trabajando en las noches, mis tareas yo lo hacía, cuando estaba en el colegio, en los recreos, lo hacía, como mi apellido está aquí, es de la T, entonces yo aprovechaba, cuando el profesor decía, el último era aprovechaba de mis tareas rápidas en ese momento, y así fue, no, donde no quería pedir mucho dinero a mis papás, porque ellos igual eran de, en ese momento eran de bajos de cursos y también de bien al banco, y así, antes estaba en ese proceso y actualmente hago DxN, realmente no, cambia mucho, me ayudó mi baja autoestima, que no tenía, no, es lo que, es lo que ha hecho que tarde, no, en el proceso, mi autoestima era muy bajo, muy bajo hasta el piso y también en mi desarrollo personal, cuando, gracias a nuestra líder Mabel Mendoza, le hay que enseñarles muy fuertes aplausos, no, Mabel Mendoza es la que siempre me ha estado impulsando, no, tú puedes, vamos, y yo realmente a ella le miro como a mi hermana mayor, una mamá hermana, y nunca me he dejado de, nunca me he dejado sola, siempre me hacen un llamado, un mensaje, y realmente también agradezco mucho, también a nuestros embajadores, coronas, doña Norita, don Ciprián, muchas gracias por su apoyo. Actualmente, empecé a hacer DxN, empecé a, mi patrocinador es mi hermano Zubentaki, gracias, y, no, empezamos a, a emprender esta carrera, tenemos un equipo en Kiyakoyo, Cochaba Kiyakoyo, y aquí estamos, no, con las herramientas de volanteo, oficinas, cafetería, visitas de casa, y también, no, aquí está Mabel, fuertes aplausos. Empezamos a trabajar, también empezamos a hacer nuevos cambios, ya, ¿no?, en el proceso, calificamos a desayunos empresariales, a cenas de gala, y también, siempre, ¿no?, en equipo, estamos con el equipo Nazareno, ¡venece al equipo Nazareno! Realmente me siento muy feliz, porque gracias al equipo Nazareno, llegué a esta oficina, pise al equipo Nazareno, y yo, donde, día a día, que yo nunca me brinda, que siga, persiga mis sueños, ¿bien?, y mi porqué, es por mi familia, mis papás casi, desde que ellos, bueno, desde que tengo uso de memoria, nunca he estado a nuestro lado, no hacíamos ni cumpleaños, ni fiestas, nada de eso, y yo, es porque más me motiva, es mi motor, mi familia, mis dos hermanos, somos cuatro hermanos, y también tengo un niño, ¿no?, de tres años, y mayormente, siempre me han estado diciendo, ¿no?, que tú te vas allá, que tú le dejas, que no eres, me parece su madre, hace que siempre le abandonas, y yo les digo, eso es momentáneo, es momentáneo, yo sé que de aquí a un tiempo más voy a estar junto, junto con él, ¿no?, y realmente, eso es lo que más me impulsa, mi motor, a que siga adelante y cada día me ponga de pie. Empecé ya haciendo lo que es la casera de DXN, empecé a conocer nuevos lugares, siempre me decía, ¿no?, si tú lo haces bien, vas a empezar a conocer nuevos lugares, nuevos países, también pisamos, ¿no?, lo que es Puno, Perú, junto con el equipo Nazareno, ¿no?, también pisamos Copacabana, empezamos ahí desde tiros al Hotel Río Selva, yo no sabía que existían, ¿no?, hay muchas maravillas aquí en nuestro país, Bolivia, y también empezamos ahí a Hotel Terramia, juntos siempre estamos con mi hermano, que viajando, ¿no?, mis sueños anhelaron estar en un avión, subirme en un avión, la primera vez que me subí, gracias también a DXN, que esas emociones, ¿no?, yo pensaba que el avión, que como Iván, yo de miedo, ¿no?, a mi hermano peliscándole, de su hombre, y realmente me siento muy feliz, muchas gracias, familia DXN, ¡Zumbo al diamante!